Salieron afectados, hay cuatro vehículos de los trabajadores, cuatro vehículos particulares, diez vehículos de la empresa, también se evacuaron a 60 familias de la comunidad Monte Carmelo, en lo alrededor hay cinco casas que preliminarmente tienen daño en los techos. El incendio se controló en el tiempo bien oportuno, no hay daños en personas que lamentar, también hay un aproximado de 200 personas que intervinieron, la reacción inmediata del cuerpo de bomberos y los cuerpos de socorro que se hicieron presentes y ellos contribuyeron grandemente al control del incendio. Vino la Fuerza Armada también con los helicópteros, con el equipo Bambi, que también contribuyó para terminar de suficar el incendio. La seguridad que se prestó de la Fuerza Armada de manera inmediata, porque nosotros tenemos en todo este alrededor, se hizo presente y eso hizo que la evacuación fuera oportuna de todas las familias que ya les he mencionado.